¿Cuál es la patología que tiene Lara y qué quisieran hacer con esto que recaude? Y el problema de ella es la espasticidad en los músculos, está todo el tiempo contrayendo los músculos. Entonces lo que queremos hacer juntando tapitas es juntar plata para poder llevarla a España, hacerla una operación que se llama fibrotomía gradual, que no es muy invasiva pero sí requiere de un tiempo porque se trata de hacer unos cortes en cierto punto del músculo con un punto de sutura donde hace que el músculo se relaje y eso le va a dar una mejor calidad de vida para el submovimiento, para poder andar en el andador en la hora de gimnasia en el colegio o para poder darse vuelta solita en la cama y para todo lo demás, digamos, al estar ella tan rígida es como que todo le cuesta más. Así que la idea es, bueno, juntar tapitas y poder juntar el dinero para poder llevarla a España. ¿Cómo es la operación y cuánto es el dinero que ustedes estarían necesitando? Bueno, la operación se hace en España y en Madrid, son unos profesionales rusos que viajan tres veces al año, ahora vuelven en diciembre, entre la operación y los pasajes y bueno, la estadía ya más o menos deberíamos juntar 200.000 pesos. Así que, bueno, empezamos con esto de las tapitas y la verdad que fue un éxito, venimos, estamos bastante contentos por eso. Estas tapitas que se recolectan después se venden, bueno, se van a reciclar, también es una acción al medio ambiente. Exactamente, sí, hay diferentes recicladoras que te las compran por tonelada, la gran mayoría, y te pagan 4 pesos con 50 el kilo y bueno, y de ahí la idea de pedir tapitas fue para no pedir dinero, pero sí que nos den algo que la gente en la casa no les sirve para otra cosa y también, como voy a decir, con un fin ambiental y para que en los colegios también lo usan mucho eso para educar y hacer hábitos que ya a los grandes ya se nos ha hecho, el hábito de juntar las tapitas o de no tirar las botellas a la basura, así que está bueno por todo el lado de lo que se mire. Lore, ¿cómo es la vida de Lara? ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Cuáles son las cosas que ella puede hacer o no puede hacer? Bueno, ella va al colegio las 4 horas con sus compañeritos, va con una maestra integradora, y bueno, por la tarde, martes y jueves viajamos a la rehabilitación en Córdoba. Ella está 3 horas allá, hace 2 horas de kine y 1 hora de fono. Últimamente a la mañana que va al cole tienen una hora de gimnasia y andas en el andador, sí, pero ahora últimamente no estás queriendo porque ya le está costando mucho. Ella tiene mucha dureza en las piernitas y el caminar le exige mucho más esfuerzo. Así que saltas y corres un montón de cosas. Haces jugar a la pelota. Sí, y bueno, últimamente se está perdiendo de hacer esas cosas. Ella volvía feliz ese día de la hora. Si bien vuelve feliz todos los días del colegio, pero en la hora de gimnasia ella como que venía chocha con todas las cosas nuevas que había aprendido. Así que el apuro en realidad por hacerlo ahora en diciembre es porque ya se está desarrollando y va a pegar el estirón en cualquier momento y los músculos van a tirar cada vez más. Entonces mi apuro es como parar un poquito eso para que en el momento que venga el estirón sea menos todas las malas cosas que puede llegar a traer eso, digamos. ¿Le da temor a enfrentarse a esto? Bueno, ¿cómo es esto de estar buscando y buscar calidad de vida en cualquier lugar del mundo que uno vea una luz de esperanza? Y sí, es como que harías cualquier cosa para ayudarla y para que sea feliz. Así que ahora nos tocó esto. Bueno, ya hemos pasado un montón de pruebas, pero por suerte acá la obra social nos ha cubierto siempre. Así que, pero bueno, ahora vamos con esto. Creo que hemos visto el antes y el después de nenes que van a la rehabilitación con ella y la verdad que tenemos fe que va a ser para mejor. Gracias. Lara, ¿cómo los invitamos a todos a que junten tapitas, que sigan juntando tapitas? Sí, las tapitas. Contale todas las que tenemos en casa. ¿Muchas tapitas encontraron ya? Sí, un montón. ¿Qué te gusta hacer a vos? Contanos un poquito qué te gusta hacer. Cachar. Cachar. Bailar. 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 Gracias por ver el video.